Hola que tal amigos de DM Todo, yo soy Salim Kazab y les traigo hoy un poco de noticias tecnológicas Un poco acerca de los Emmys que vivimos el fin de semana pasado y un poco acerca de CineGeek Vamos a comenzar entonces con el sistema operativo iOS 7 que lleva casi una semana de haber salido Y la verdad es que vale bastante la pena, es un cambio interesante y fresco para lo que venía trabajando iPhone Hay personas que creen que es el sistema operativo que es una vil copia de Android Yo no lo creo así, creo que es un sistema que vale bastante la pena, ustedes pruébenlo Y créense su propia opinión, BlackBerry ya anunció que iba a sacar BlackBerry Messenger para iOS y Android De hecho estaba programado para que saliera esta aplicación el fin de semana pasado Desafortunadamente se retrasó Y bueno, Windows Phone ya está declarado como el segundo sistema operativo más utilizado en teléfonos en Latinoamérica En México, bueno esto no es cierto, el sistema más utilizado en México sigue siendo BlackBerry Seguido solamente de Android y Windows Phone ocupando solamente un 2% de este mercado Pero bueno, ya veremos que pasa con Windows Phone En otras noticias, tuvimos a los Emmys este fin de semana pasado Una ceremonia que bueno, fue un poco dudosa, para muchos fue un poco aburrida Pero bueno, Homeland fue la gran ganadora que se llevó escritor de drama para Henry Brommel Que fue bueno, un premio póstumo de este gran escritor que nos dio una gran serie Bueno también David Fincher se llevó mejor director para House of Cards Y Breaking Bad se llevó mejor actriz de reparto para serie dramática Y mejor serie dramática Por cierto que Breaking Bad está ya a punto de terminar La próxima semana veremos el último capítulo de esta serie que nos dio 5 temporadas enteras Dexter también termina la próxima temporada Y bueno, después de 8 temporadas un gran cierre que se viene para esta gran serie que viene Y que por cierto, esta semana vamos a tener el esperadísimo regreso de The Big Bang Theory Que viene con una temporada más para darnos En otras noticias, Age of Ultron que está programada para 2015 La van a ligar con Ant-Man que también sale ese mismo año si no mal recuerdo Y hay rumores, se dice por ahí, ya saben entre las malas lenguas Que Ant-Man va a ser una comedia No estoy seguro que ese rumor sea cierto, no lo creo No creo que Ant-Man vaya a ser una comedia Pero bueno, ya estaremos viendo qué pasa En otras noticias, Zack Snyder va a dirigir la secuela de Superman 2 Que lleva por nombre hasta ahora Batman vs Superman Ustedes ya saben que Ben Affleck va a ser Batman Mucha gente no le gustó esta decisión Yo no estoy tan convencido, no la odio, no estoy tan convencido Pero vamos, recuerdo a Ben Affleck en Daredevil Y me duele un poquito lo que le va a hacer a Batman Pero bueno, Zack Snyder y Joss Whedon creen mucho en él Vamos a ver qué pasa 22 de noviembre Es la fecha que tiene Catching Fire para salir a las pantallas La segunda entrega de los Juegos del Hambre Que la verdad es que viene durísima Y mucha gente lo está esperando a ver qué pasa Y este 4 de octubre Ya en un par de semanitas Vamos a tener en las pantallas IMAX 3D de nuestro país La película en 3D de Metallica Through the Never Una película que grabaron en Canadá Y que trae un escenario impactante Impresionante Y que además trajeron para 8 fechas diferentes En la Ciudad de México el año pasado Esto fue todo por hoy Por Deme Todo Muchísimas gracias Estén sintonizados en Canal M Yo soy Salim Kazab Muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!